Señoras y señores, en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Don Josuárez, Madrid, Barajas. Si son tan amables, por favor, verifiquen que su imagen está bien colocado. El respaldo de su hacienda en posición vertical, la cortinilla de su ventana abierta, su mesa plegada y su cinturón de seguridad abrochado. A partir de este momento, los dispositivos electrónicos de manos deberán estar sujetos en control de no apagados y los tornadores botantes apagados, guardados. Es importante respaldar las instrucciones de seguridad situadas en el postillo de la sede en su asiento y dejar todo uso en cambio de la cuestión. Gracias por guardar con nosotros. Gracias por guardar con su cinturón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.